La verdad, bueno, vamos a analizarlo juntos, pero a mí me alegró, la verdad. Yo creo que ya era hora que Yamila contestara, la verdad. Así que, bueno, Liu va a poner todo el contexto en este momento y yo quiero volverlos a invitar a que, por favor, compartan este enlace en sus redes sociales y dejen este like, levanten el dedito. Mira, debo decir que ella le cambió el nombre a esta directa, que ahora se llama Buenas Tardes, no se llamaba así. Entonces, ella empezó muy encabronada y terminó más suave, ¿no? Muy buena la directa. Yo no la logré ver, yo no la logré ver, así que voy a reaccionar en vivo con ustedes. Estoy recomiendo a todos, porque por primera vez Yamila habló también con nombres y apellidos, porque Yamila no es una persona que suele hacer eso, es una persona que suele comentar las cosas, pero sin decir exactamente a quién se está dirigiendo, algo que a mí particularmente no me gusta, pero hay otros youtubers que sí. A la señora de emociones también hace lo mismo, casi siempre. Generalmente hay mucha gente que le gusta hablar sin decir para dónde va la cosa. A mí me gusta el directo. Me gusta decir fulano, fulano, ¿ok? Pero bueno, Yamila, me encantó saber lo que vas a decir acá en la directa de hoy, porque además dijo Ana que no tenía ningún problema contigo ni conmigo, que no tenía ningún problema conmigo, que no me había escrito porque yo no lo había escrito, en fin. Me parece estupendo conocer eso. Pensé que había algún problema debido al tema milanés, pero bueno, como ya milanés no está en el tapete, parece que todo está arreglado. Vamos a ver lo que dijo Yamila en esa directa. Por favor, comparte, suscríbete, dame un like y dinos tu opinión. Aquí está. Vamos a leerlos a todos. A todos. A todos. Mira que he tratado, digo, voy a hacer la directa hoy. Hoy sí voy a hacer algo, pero qué va, el sueño me gana. No se puede con esto. Ya no tengo vida, soy una sin vida, pero normalmente hoy llegó el día de aclarar ciertos puntitos, ciertos puntitos que no quería. Que créeme que no quería, pero hoy lo vamos a aclarar. Esta historia la vamos a aclarar hoy rapidito, suavecito, cooperando, porque como tú comprenderás. A pesar de que yo no salgo ya tan seguido como siempre, por lo que expliqué anteriormente, trabajar, tener un horario de punchar una tarjeta para que te paguen algún viernes en esta vida, para poder pagar los biles que tenía atrasado por una pila de fumeteo y una pelicosa y una pelicosa, porque tú sabes cómo la cosa. Tú sabes lo que tú sabes y lo que no sabes. Imagínate lo que sea. Espérate. Espérate. Un momentico. A mí me encanta. La verdad, me alegro que has hecho, no me conté ningún problema porque nosotros no teníamos ningún problema con ella. Pero es verdad que ahora para ser el factor milanés es muy difícil, era muy difícil vender. Pues nada, es así, es que milanés es el cáncer en persona. decir una cosa y es que uno deja que ok mira si tú quieras dicho que no te va a atacar no te voy a ir arriba porque yo sé que tú vales que fue lo mismo que hicimos con contra lo que hice todo el mundo con ultra hasta que ya ultra se define fíjate que a mí la se definió y dijo exacto yo no voy a entrar en esto no voy a entrar en esto y no entró y ahora ya se ha de separado de todo el mundo y aceptó todo el mundo que tenía también dos o tres personajes alrededor pululando que tú sabes bueno es decirle que no solamente era no me disculpa me milio no solamente era y ahí no quiero no quiero no quiero abrir raíces porque quiero que nos concentremos en esto pero solamente decir que en el cuerpo de guardia había gente valiosa pero habían otros otros también rondando la gente la hace 40 porque lo que dice el yu es que ven buenas personas personas originales y auténticas y lo usual es que te quieran reclutar que te quieran mira ellos menos si puedes ir esto pero yo siento que tal yo lo voy a decir ya habana cuando fue a miami el grupo de ellos de enemigos de otra hora enemigos de de todos de todos nosotros enseguida fueron intentaron penetrarla en buen sentido reclutarla tenerla de su lado lo que pasa que habana es habana es muy dura y es muy dura y nadie y tú sabes y pero que es normal o es que es una estrategia usual fue valdero intentó con con la ola tengo que tengo que decirlo y yo tengo que decir también que a mí me subían y bajaban los colores y yo me decía yo no le dije nada o tú no te acuerdas o tú no te acuerdas si me acuerdo yo me desespero porque yo tengo yo soy yo tengo y le da la paquilla y hay algún momento voy muy lento sí pero yo después corto y después todo el raro y estudiamos porque no sé por qué porque me molestaba la relación de una pulsera y le mandó uno de estos y él era fan a sus libros yo lo sé porque yo también lo era y yo le dije a la mira déjalo estar porque ella va ella va a joder eso y él es la cuenta o sea ella demasiado mala y él es demasiado bueno para que eso no se juega y a veces la mejor estrategia porque a veces uno va y quiere decir hay momentos que tú tienes que aclarar a una persona que al amor no conoce el paño que no conoce algo y tú le tienes que decir mira esto esto y esto y tú decides como se le dijo a otra mira todos los hechos milanes tú no acabas de ver porque no quieres ver lo que te está haciendo el tonto el modo el chivo con tonteras que tú sabes que esa es la realidad pero eso no sólo es a veces la idea es o eso es una cosa otra cosa es que a veces es mejor tú retirar y dejar pasar las cosas porque la persona se puede o aferrar o puedes sentir que tú estás como subestimando su inteligencia puede ser muy delicado y a veces es mejor como dice el dicho de la corta de hoy no hay nada más lindo que un día tras de otro es lo que pudimos esperar tranquilamente tú sabes por qué sobre todo en el caso de eso es muy complicado porque es una persona que uno admira o sea cuando tú admiras a la persona si tú me vienes a decir oye pepe el cojo que se lo acercó ten cuidado porque esto el otro a lo mejor yo lo recibo bien y se confío en ti porque es pepe el cojo pero cuando es una persona que tú sientes admiración no puedes acercarte y decirle oye esa es lo peor entiendo porque tú sientes admiración por ella entonces vas a crear un rechazo hacia ti que le estás tratando de avisar no y así fue así fue y así ha pasado con yamila así ha pasado con mucha gente que a carlito madrid también se le trataron de acercar los c40 hasta que carlito que es tan estudioso tan inteligente decidió hacer una directa almenuzando con varios abogados la c40 entiende y hasta ahí ya está y llego hasta ahí llego entonces uno tiene que saber cuándo dejar que la persona se dé cuenta por sí misma lamentablemente ultra no ha querido se ha montado en ese caballo y ya salió desbocado directamente con milanes en el pescuezo entonces esa es su elección no cada cual elige su su grupo la gente con la que quiere estar y la gente a quien quiere apoyar y él ha elegido a nuestro peor enemigo después de los castros bueno pues ahí está bueno con ya mira la estrategia la que ya mira esta vez resumiendo porque parece que no fuimos pero no nos fuimos fue como mira le aparece y uno hace así bueno aunque no sé si voy a llegar al punto en que ella dice eso porque esto es una directa de una hora y vamos a ir viendo pedazos pero hay un momento que me gusta mucho en esta directa hay muchos momentos que me gustan la verdad y tener en cuenta que a mí la tiene un lenguaje fuerte si hay niños por favor no es momento para ver este pedazo del programa y si usted es sensible a eso decía alfonso mi querido alfonso estás por ahí prepárate que lo que viene es candela y hay un momento que ya dice ser que yo sea repartera no quiere decir que soy ignorante así mismo y eso es una gran lección y eso es lo que la dictadura porque a mí no me cabe la menor duda de que se trabaja con agenda para la dictadura elige las personas que son reparteras y que tienen una influencia grande en un sector y cuando dices una agenda de la dictadura no estamos refiriendo a las personas que elige manuel milanes lo voy a decir con nombre y apellido aquí estamos hablando así manuel milanes para que para utilizarlas porque manuel milanes no respeta por supuesto a ninguno de sus aliados porque si no hubiera respetado la amistad y el espaldarazo y la lealtad que le brindó ya mila a manuel milanes donde ya decía que lo que donde manuel milanes cayera y lo dijo y habló sobre eso y y entonces manuel milanes va a elegir digamos a personas que él considera digo él porque yo no las consiguieron enteramente así ultra se ha demostrado que es un ignorante o no lo sé ya ni se te hace o se hace elige personas que digamos él considera que son reparteras como como intentó con trujillo como un coquiñongo como ya mira mira todo mira mira el patrón de todas esas personas el patrón en el factor en común es que son personas de pueblo son personas que hablan con un lenguaje directo son personas que tienen una influencia muy fuerte le tienen pánico le tienen pánico y él pero cree que él es más listo y más inteligente que ellos y se los voy a yo los voy a manipular y me encanta entonces que ya mira la haya dicho eso de que buscan que sea uno que sea repartero o uno tenga un origen humilde no quiere decir que uno sea ignorante con ya mira se equivocó gracias a dios y aquí lo hemos dicho que no por porque uno no pueda decir las cosas necesariamente bien o de un modo correcto académico con un estilo tal no quiere decir que lo que el mensaje o el pensamiento la forma de pensar no sea adecuada y certera exactamente exactamente y además que no tengas carácter que no vayas a saber lo que te conviene lo que tú quieres que no tengas criterio propio ella va a demostrar que si lo tiene y ahí lo va a decir y nuestro querido Alfonso te agradecemos mucho ese super chat entras en la rifa porque con cada super chat entras en la rifa para este viernes de fortuna cubana puntocom y de la limpieza de arisa yo creo que Alfonso no puede porque está en zarazota pero bueno para la fortuna cubana vas a entrar y dice yo no soy fino pero ser cubano no significa hablar mal todo el tiempo y más cuando eres una persona pública pero si todavía con ve no todavía es como v no aprendes eso que puedo hacer con acá bueno ok comprendemos muchas gracias ok oye mira compartan como ustedes compartan con se compartan con se que son más de 900 personas conectadas muchas gracias por la sintonía y por favor suscríbete a nuestro canal de youtube horrible es que un mechizo contigo para la vaga y que ellos bien de todo tengo todo messenger explotado mensaje por todos lados mensaje para arriba mensaje para abajo yo entiendo que es el cariño y toda la historia y se les quiere igual se les quiere como dice como dice rona se te quiere pero se te ataca voy a decir una cosita rapidito ahí es más voy a meter el habilite rápido este programa directa solar de california el patio de mi casa es particular porque lo pago yo no me lo paga nadie aquí se dice lo que saca de donde sea que saca de lo que tú tengas aquí se dice pingas y cojones aquí se dice de todo porque el internet es mío y sale de mi tarjeta si tú eres de oídos sensible si tú eres generación de cristal si tú eres de eso que ahora en la novela cuando dije la dejo hoy mira esto no es para ti tres puntitos por aquí bloquea te lo digo yo mira bloquea para tu salud mental y para la mía hoy en esta época que todo el mundo se siente pescado se siente no sé qué que hay pronombres que sí sí pero no pero sí pero espérate que yo no soy esto soy aquello son los otros yo soy trans rica deja mirar banco caminero que todavía no esta programa directa o breve no es para ti aquí no se le debe nada absolutamente a nadie a nadie no se le deben lealtades a nadie no se le debe ni cojones a nadie aquí se le tiene respeto tremendo respeto admiración al exilio histórico que es el exilio histórico que cojones el exilio histórico es el exilio histórico en la brigada 2506 alfa 66 esa gente esa gente es un exilio histórico la gente de los timbala delante y las opiniones guardan y después nos cogemos la esquina todos los demás bretas de chanchullos a la jala y nadie entendí de ya entendí de te voy a explicar traducción los que de verdad eran alfa 66 la brigada 2506 no el consejo para la guerra claro que cogía que de verdad que de verdad cogían y sentí de tiro entiende me está preguntando el español el asturiano que anda por aquí ángel no sé si es asturiano de dónde eres amor no me acuerdo pero dice que cosas de parteras de parteras y es verdular ya es como verdular y en españa pues eso es gente de pueblo de barrio que habla muy mal así que dice que explica en su definición de la expedición ahí está a nuestro querido me gozo mucho a la verdad siempre me ha encantado y sobre todo porque es muy efectivo o ella tiene ella es de un sector específico muy marginal en cuba que es que hay un 80% de la gente en cuba vive ese esa marginalidad entiende ese lenguaje que no quiere decir que sean brutos por eso ni sean ignorantes y ella habla directamente a como esa persona porque es de pueblo es de de ese sector que es más en que más sufre en cuba al final de la jornada no vamos vamos a seguir escuchando aquí no se le tira a nadie pero hoy se le va a responder hoy hoy se le va a responder a unos cuantos fíjate aquí se fuma yo fumo con mis pulmones no con los tuyos cuídate los tuyos que 120 años y vuelto no vamos a morir asegúrense el día que yo me muera de echarme la fosforera fósforo echen todo para allá y la cajita de cigarros normalmente tú sabes no tenemos que caernos bien todo el mundo punto clave para los cubanos no tenemos que caernos bien no tenemos que estar de acuerdo no si todos tenemos que estar de acuerdo si todos tenemos que estar igual tenemos que pensar igual pues simplemente somos los 606 diputados de la asamblea de los anormales eso del poder popular donde todo el mundo dice si nadie dice no nadie está se obtiene nada y todo el mundo para tener la cuba libre que yo visión esa que yo veo en el futuro hay gente que el café blanca me lo vino tú sabes normalmente que si una café no se pone mal hay gente que está en desacuerdo hay gente que dice no y no por eso eres mi enemigo pero hay mucha gente que no está listo para esa conversación ella va a entrar en eso ahora en más detalle pero dice la gente que dice no ya eres mi enemigo porque mina milanes la atacó a raíz de que ya lo explicará ahora él le ofrece un cargo en el consejo para la guerra para que ya sea como la cara femenina del consejo para la guerra que sea como la misma spin del consejo para la guerra y ella le dice que no entonces ahí se está refiriendo a mano milanes después lo va a decir con nombre de pedido exactamente yo no soy la más real yo no soy la más completa yo tengo más problemas y más defectos que una iglesia llene pecadores déjame empezar déjame empezar por ahí es el inicio de esta historia yo no soy ni la más real ni la más completa ni que sí ni que yo soy real y todos los demás son unos falsantes ah espérate en el parte de la vida y 10 aquí no se aceptan clarias ni uno de clarias ni otro de clarias aquí no se aceptan los fidel que vi en la montaña y para lo que sea fidel para lo que sea aquí no se aceptan aquí los moderadores lo cual que ellos tienen un dedo japitongo que nada más que tú termina diciendo que quiten él y ya estás votado habla claro y rapidito aquí no aquí tenemos que votar porque aquí nos importa un cojón los números que se conecten unos dos cinco mil tres mil nos da exactamente igual aquí no se vive de esta pinga aquí como dije se trabaja el que vive de esto que le vaya muy bien que se haga millonario y que tenga siete millones el dinero no es malo el único que piensa que el dinero es malo son los comunistas que no trabajan para ni pinga y viven de todo el mundo he dicho vamos para allá para el asunto en cuestión recientemente se ha suscitado pinga calor ahí en el planeta tiene el calentamiento global que está que prende todo junto y a la vez recientemente se ha suscitado se ha comenzado una guerra que no es guerra un sí pero no un cojo lo que es tuyo un espérate que espérate que si no me apoyas eres mi enemigo esa es la visión reciente que hay si no me apoya ni siquiera eres mi adversario ni siquiera eres no sé qué eres literalmente mi enemigo eres comunista ya tienes un carnet ya tienes un no sé qué ya tienes un no sé aquí y un no sé qué allá se ha creado todo eso han salido todas las opiniones por todos lados de todas formas a vida y por haber te explico por qué y voy a empezar con el punto número uno el programa y acuérdate lo que te digo las cosas pasan y yo me entero 48 horas después porque esto tu mente ok yo estoy tu mente no está ahí el programa de Lucian y Esteban y de Anolema ¿verdad? juntas y revueltas ahí tuvieron a ultra se te cae la conexión desde Cuba no tú sabes cómo es ahí tuvieron a ultra hicieron todas las preguntas una pila de preguntas no lo dejaron hablar que se lo murieron que se no se queja cada cual lleva su programa con le da la gana ay carajo y más nada yo me estoy disfrutando como ustedes y más nada así mira sencillito vamos para allá esta no es la guerra déjame aclarar que esta no es la guerra de el youtube contra el youtube o los youtube contra aquellos de que si yo estoy de acuerdo que si no estoy de acuerdo que si es encerrona que si no es encerrona que si sí pero no pero no pero sí pero qué dijiste porque si no estás conmigo que si no sé que no 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 esta debería ser la guerra de todos contra el psc vamos a tumbar esta mierda y después nos vemos ahí en el latino y dime qué cosa es lo que tú tenía que decirme con la cosa pero no estamos listos para esa compensación el problema es que cuando se atira se espera una respuesta y esto sirve para todos lados esto sirve desde ultra para acá de aquella para acá de new y de todo esto le sirve a todo el mundo esto le sirve a todo el mundo si me han tirado lo lógico es que responda es que responda y en eso en eso en eso se lleva tiempo eso lleva tiempo eso lleva contenido eso lleva producción eso lleva aquí eso lleva allá yo no me voy a sentar aquí voy a decir ni quién está bien ni quién está más porque la última vez que yo chequeé yo no soy Jesucristo voy a aclararlo ahí yo no soy Jesucristo y Jesucristo me gusta tiene mucha palabra de lanzario me da muchas gracias a Ciro Madrigal bienvenido nunca te había visto por acá pero bienvenido dice a mi entender yo vi la directa y creo que ustedes están analizando la directa mal pero Ciro si no hemos analizado nada estamos viendo la directa bueno vamos a ver ahora que van a decir que no le tiro a Ultra y que no le tiro a Mirané y que no le tiro a Mirané en serio en serio y acaba de decir con letras sí porque ya sé por dónde viene eso me da la respuesta por dónde viene ella lo dijo con claridad dijo no esto no es lo voy a decir lo voy a decir con más con nombre déjalo correr déjalo correr porque ahora sí quiero ver más como sea que se llame como se llamaba el socio ¿verdad? lo soltaron al Cristo al Hijo de Dios al Hijo de Dios lo clavaron acabaron con él acabaron con él y él era perfecto espérate que tú sabes que yo vivo en Eterza no sé quién es uno para que no lo critiquen ese es el punto claro que ella se recupera ahora porque tú sabes que esto es un problemita aquí y más cuando se empiezan a hablar de estos puntitos en cuestión ya empieza la reportadera y toda la pingarria y lo que sea no vas a luchar no Iskra si mi hermana es un chanchullo que da asco pero espérate pero espérate espérate ya que se recupere ya que se recupere esto que todavía está tensa suavecito el pacifismo con ese comunismo no se va a lograr nada espérate espérate bendiciones para todo el mundo bendiciones incluso ya se recupera esta mierda incluso se ha hablado de que es un logro y que no es un logro que se considera como un logro y que no se considera como un logro yo no sabía que había gente que el hecho de que le cambiaran o que se lograra la resolución para cambiarle la el nombre de la calle a la embajada por Osvaldo Payá no era un logro yo no había enterado de eso que eso no eso no se consideraba un logro me enteré ahí no sé no sabía ¿ves? a ver yo no sé lo que tú estás analizando Ciro Madrigal y lo que está analizando nadie pero ella dice clarito ahí yo no sabía que lograr eso no era un logro o sea que meterle en la cara a la dictadura el nombre de la calle de Osvaldo Payá no era un logro ella se quedó fría con Ultra ella va a empezar ahí a contestar a Ultra y termina porque no sé si vamos a llegar a ese punto porque es larguito pero hay un momento más adelante que hace el final y dice ¿quién finger eres tú para decidir lo que te sirve y lo que no te sirve? este me sirve lo que tú haces tu resultado ¿quién eres tú? ¿qué has hecho tú? ella se lo dice así clarito como el agua vamos a ir viendo vamos a ir pero es tan claro porque desde mi humilde y no tan humilde opinión todo absolutamente todo lo que le cierra el cerco al PSC es un logro gracias todo es un logro si tú tienes una iniciativa escucha con atención si tú tienes una iniciativa y vamos a decir que esta iniciativa tuya se trata de la amnistía vaya vos para ir para el tema más político que hay la amnistía a los presos políticos yo no apoyo esa iniciativa eso no te convierte ni en mi enemigo ni a mí me convierte en tu enemiga y muchísimo menos quiere decir que yo no quiero la libertad de los presos políticos fíjate pero a este punto de juego que estamos en que no hay ningún niño aquí no hay ningún niño aquí no hay ningún menor de edad aquí no hay nadie con retraso mental todo es tomado con pinza todo es tomado con pinza todo es terribles por todos lados espérate por todos lados por todo mundo para que no se me quede nadie afuera que yo no discrimiento el español no la entiende yo también no de los mil y pico presos políticos injustamente de lo que yo le llamo los secuestrados de Castro los secuestrados de PCC no eso no quiere decir eso el problema es que liberando a los presos políticos dándole una amnistía tú estás pidiendo perdón por un delito que ellos no cometieron totalmente exigir derecho exigir un cambio exigir el fin del comunismo en Cuba exigir el fin del PCC no es un delito porque él tiene que darme una amnistía por algo que no es un delito esa es mi opinión ese es mi punto mi punto de vida que no llevo dos días en esta cosa esa es mi opinión eso se ha tomado como que es que no quieres la libertad para los presos políticos cosa que es recibe la libertad otro punto que que he dicho y lo he dicho muchas veces la libertad de los presos políticos no le da la libertad a Cuba Cuba sigue presa ahora liberan estos mil presos políticos salen a la calle en todas las provincias con un camión de las brigadas no especiales porque todos son unos hijos de su puta madre recogen a mi gente en la calle y por todas las provincias que hay que hay que hay que perder la cuenta de todo el cambio que han hecho saca la cuenta cuántos presos políticos tienen la libertad de los presos políticos no le da la libertad a Cuba pero la libertad de Cuba si le da la libertad a los presos políticos hasta ahí se entiende muy bueno el hecho de que yo no te apoye o que no se apoye cuantas cosas hay no significa no significa que somos enemigos o crear el titingo o darle contenido a sin filo al pendejo cubano sin cara sin rostro sin nombre o a nada de esto simplemente no te quiero apoyar en esa iniciativa no es mi línea punto quizás en tres iniciativas más para abajo coincidimos y ahí vamos vamos para River Lí a esta altura que estamos yo no creo yo no creo que sea por ignorancia yo no creo yo creo que es determinadamente una agenda tiene que ser una agenda porque tú no me vas a decir a mí ahora que tú no sabías espérate que esto está lento ¿ustedes escucharon eso? ¿qué les escucharon? a mí no me digan nadie que eso es por ignorancia no es porque eres bruto eso es una agenda y esa es la misma conclusión a la que yo llegué yo dije esto no es casualidad esto ya no es ya lo he explicado 30 veces tú retrasado mental no eres porque usted tiene un negocio una empresa un por favor una familia una familia no retrasado no eres entonces estás eligiendo la mierda porque quieres porque eres libre deliberadamente 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 a conciencia a conciencia que 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 conciencia a lo que se forma se escucha se ve se siente yo lo que tengo es esta candela ya se oye ya ahí normalmente vamos para allá el programa busquenlo ustedes porque yo no lo voy a poner y mira un momentico espérate fue con Yamila y no con Ultra que este programa acaba de pasar las mil personas conectadas oye que con Ultra que con Ultra te lo pasas así mismo que es la prueba que es la prueba de la caída de la popularidad de Ultra exactamente absolutamente ya me tienes que transmitir más mi amor mira mira recomiéndamelo a los angiólogos aprovechame un momentito y darle el cariño que merece el cari para la gente bella los angiólogos mi amor que son los mejores y los más completos si tú tienes dolor en las piernas pesadez venitas grandes venitas chiquitas si tienes úlcera venosa cualquier problema que tengas en las piernas no esperes más no esperes a que un día tengas que llamar a 911 porque tienes un trombo un coagulo no que eso es fatal eso puede poner en riesgo tu vida literalmente así que por favor llámalos que por ser seguidos de Juntas y Revueltas si no tienes seguro tu primera cita y tu primer ultrasonido son gratuitos y si tienes seguro pues seguramente te cubrirá 305-676-7020 no lo dejes para después tienen unas oficinas magníficas en Coral Gables Kendall y Jaya Lía para tú escoger y te van a atender con un equipo de médicos internacionales maravillosos llámalos ya angiólogos USA.com es su página web o llámalos al 305-676-7020 los mejores vayan a atenderse besitos para todos ellos vamos para acá seguimos seguimos el programa creo que es el jueves espérate porque no es ni el el programa después que ya estuvieron a Ustra donde es Lius ante Esteban en la que me menciona y ella dice Lius cuando te mandan este pedazo ya tú sabes normalmente no sé en qué momento yo y tú tuvimos bronca no sé en qué momento que si no sé qué cosa que si te deje contestar son la gente que le está diciendo eso normalmente yo no tengo un lío con nadie mi hermana yo no tengo un lío con nadie mi hermana y que si una encerrona que yo te hice que si no sé qué que si te traje que para preguntarte que si mi lané me estaba escribiendo ¿cuándo fue eso mía? ¿cuándo fue eso? ¿cuándo en la vida fue eso? eso nunca fue así eso nunca fue así solamente tienen que entender que cuando tú sueltas no ya ya chondan cuando tú sueltas una historia cuando tú sueltas una cosa sí échame café aquí hay otra parte hay otra parte de la historia a ver ninguna encerrona yo te invité dos veces a mi programa una cuando estaba cuando traje a ¿cómo se llama? a Siley y la otra que estábamos hablando ya no me acuerdo ni de qué fue ahí ninguna tal encerrona si tienes una iniciativa como yo he tenido mucha y te invitan y te cuestionan y te preguntan eso no se llama encerrona eso no se llama encerrona eso se llama cuestionamiento de tu iniciativa de lo que tú representas punto más nada es que no quieren que lo cuestionen que no hagan nada ok en ese programa ella menciona un ataque de Manuel Milanés a mi persona que yo que decía que donde Milanés cayera herido yo caía muerta es cierto lo dije lo dije muchas veces lo dije y lo dije muchas veces que verdad por lo que Manuel Milanés representaba en ese momento para mí aclaro yo no tengo ningún problema ni con Manuel Milanés ni con Juntas y Revueltas ni con Otavola ni con nadie ni con Ultra mucho menos yo salí de la directa de Ultra yo lo digo todos los días de mi vida Ultra es mi papá si yo en México yo salí de la directa de Ultra sencillo más nada que eso a mí se me ofreció un puesto un puesto en el Consejo para la Guerra oye se te quiere mi hermanito se te quiere en el Consejo para la Guerra y yo dije que no ya querían respuesta ahí la tienen yo dije que no a un cargo en el Consejo para la Guerra y deja ver si el internet terrible y Dios y Jesucristo nos ayudan y te pongo el video lo más importante de ese pedazo primero me encanta mira Mila me encanta que me digas que no tienes un problema conmigo que no me escribiste porque yo no te escribí que no hay problema que si mañana yo quiero volver a hacer algún tema de colaboración como hacíamos antes con los presos políticos pues tú estás dispuesta que no tienes un problema conmigo me encanta saber eso ok me encanta voy a dejarlo ahí pero me gusta mucho esta parte de la directa porque ella está al contar su historia y contar que Milanesi le ofrece a ella un cargo en el Consejo para la Guerra y ella le dice que no te das cuenta que fue lo que pasó con Ultra que Ultra aceptó el cargo yes y lo amarró ahí exacto entonces uno dice ¿cuál es la lealtad de Ultra? es que Ultra es jefe de algo ¿entiendes? por primera vez en su vida el único que le dio esa importancia el único que le dio esa confianza el único que le dijo tú vales para dirigir algo fue Milanesi si nadie te lo ha dicho antes mi vida es porque con ese carácter explosivo loco agresivo que usted tiene usted no sirve para ser político discúlpame que te lo diga usted no sirve para ser política usted sirve para ser activismo para ser youtuber para ser cosas virales usted puede hacer puede ser por ejemplo jefe de marketing de un partido usted puede ser imagen de una de la consejo para la guerra y hacer todas las cosas virales no lo sé pero pero te mintió te mintió te manipuló te lo deciste sí 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 es así y eso es terrible eso es algo para que yo por lo menos me sentiría profundamente herida y molesta porque eso significa que te subestiman pero de una manera usted para milanés es un estúpido en la mente milanés usted no es nada usted para milanés eres vaya nada un títere que él puede manejar no te estima te subestima te trata como un imbécil tú sabes condescendiente condescendente eso es algo que a mí me parte me pone mal cuando alguien me trata así y es lo mismo que ha pensado de Boncó es lo mismo que pensó en su momento de Yamila es lo mismo que pensó del asesino H y de toda la gente con la que él se ha acodiado H H y qué triste ¿no? qué triste tú imaginas que tú que es que eso es mira la Claria esta es la Claria esta es nuestra Miguel Alfonso una de nuestras Clarias diarias aquí vive el presidente Manuel Villanés cuando le dijimos que esas mismas eran las que están dependiendo de un día que entró qué fuerte escuchemos un poquito más quiero escuchar un poquito más de Yamila vamos a ver vamos a ver todo es temprano espérate vamos a morrer tiempo para no tener que vas corriendo un poquito fíjate que no veo en los comentarios espérate que no veo nada está frizada llamen a Gania si quieres comprar alquilar o vender en la Florida mi vida vamos a hablar con base vamos a hablar las cosas como son para evitar malentendido y para evitar Iskra contadora del ejército libertador 8 4 3 6 3 7 7 1 0 0 te lleva la contabilidad oye 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 Yamila la hija nieta no se quede demasiado cuando yo le dije usted es la mujer del consejo para la guerra me dijo no mi hermano no estoy para eso tengo mucho trabajo tiene mucho trabajo entonces hay un machete en Twitter y hay un machete donde sea pero cuando hizo falta se me echó para atrás eso no digo yo Manuel Milane ahí está no sé vos para allá un patín fíjate que yo lo único que contesté en Twitter fue gracias por la mención ajá mi machete solamente se levanta para el PSC a eso se le llamó cobardía decirle que no al cargo al cargo voy a aclarar y sigo aclarando yo dije que no al cargo del consejo para la guerra yo dije que no y cuando dije que no no hubo ningún problema a mí Milane lo único que me contestó fue ok más nada no hubo ningún problema él hace su directa que déjame decirte que alguien ha llegado a él fue el que me la mandó por lo mismo que he dicho 70 veces ya yo estoy durmiendo él hace su directa donde dijo eso y a mí la hija la nieta de momento como que no sabía quién era yo ay por favor tan miserable es Manuel Milanes tan miserable qué miserable es que cuando ella le dice que no él no le dice nada no dice coño pero cómo me vas a fallar cómo te vas a echar para atrás coño no sé qué fíjate si es una rata le dice ok no hay problema y después en público le suelta eso esa es agenda la hija la nieta esa es agenda también esa es orientación Yamila eso no es por gusto eso no cae del cielo la menospreció por supuesto y ella le va a responder ahora muy bien excelentemente a ella y a a Milanes y a Ultra los dos eso es para que ustedes vean que cuando ella se estaba refiriendo al principio que si no te ha podido eres mi enemigo si te digo que no eres mi enemigo se estaba refiriendo a Milanes a Milanes con nosotras eso me parece Madrigal no señora para nada es clarito clarito ok aparte si algo bueno tiene si no era ataque pero si era ataque pero no era ataque si era ataque claro que es ataque porque yo dije que no al cargo del consejo para la guerra yo no he dicho que yo estoy en contra del consejo para la guerra yo dije que nunca así así sencillo facilito tranquilito y digerible facilito tranquilito y digerible yo me saqué de todo yo solté a todos y todo a todo todo lo solté yo ando sola por la vida porque el día que mi mamá me parió me parió a mi sol se sacó a todos incluyendo la clara el día que mi mamá me parió cuando ella me parió ese 8 de marzo yo a ese ataque yo lo respondí con risa en twitter con risa porque incluso oye incluso se necesita carácter primero para decir que no a quien tú sigues decirle que no a quien tú sigues y segundo para no responder un ataque y darle contenido como dije antes a Nadia TV a Menticiero a Hombrete López a no no lo voy a hacer que es muy probablemente lo que estaba buscando con el ataque que ella saltara de no lo voy a hacer siendo una figura ya muy visible dentro del noticiero hay toda una fábula contada a partir de su imagen de forma constante ¿sabes? es una especie de posada carril de nuevo de alguna manera con mi amiga pues la sacan como ¿sabes? bueno igual es un primero pero has dicho una cosa luz 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 para ti luz para ti porque era algo que no había visto te voy a decir algo Malmén Milanés sale de la nada incongruentemente o sea eso no fue un proceso lógico un proceso coherente de que ese hombre llegara a la guerra de repente cuando dos días antes estaba pidiendo un hospital un buque hospital frente a los congresistas el día siguiente el consejo para la guerra es correcto ¿quién era la que de verdad estaba moviendo ese tipo de llamela llamela si llamela tenía la van a ir a se ver y Cuba tiene se ver por eso la comparación y por eso es que cogen y sus figuras pero eso es que creen el consejo para la guerra y por eso es que trata de captarla y manipularla porque al final lo que quieren es controlarla porque la seguridad del estado caballero es fanática acogerte ya sea de frente o por el costado y que tú trabajes para ellos por ejemplo te cogen preso en Cuba y te dicen mire a Rodiles le tienen que haber hecho eso si no lo crearon desde el principio se lo hicieron lo sé ¿tú sabes por qué? porque a Carlos Amel se lo hicieron y a Carlos Amel le dijeron mira tú vas a ser el segundo de un Paco porque vas a ser el rey de un Paco porque José Anel está preso la otra vez que cayó preso José te vamos a dejar que tú protestes que tú lo formes ahora cuando puntualmente te digamos tienes que hacer un comentario sobre esto o tienes que apoyar esto o tienes que apoyar a tal persona o no apoyar a tal persona ahí tú vas a hacer lo que nosotros te digamos pero tú vas a ser el más bárbaro el opositor más bárbaro vas a ser tú ¿qué fue lo que le hicieron a Rodile me la juego 99% y cayó redondo y así se lo han hecho a mucha gente te vamos a dejar campear por tu respeto y de hecho tenemos la prueba esto va a durar esto va a durar mañana hoy tenemos la prueba porque tengo al youtuber que salió hace poquito de Cuba y que dijo lo que le habían hecho y también puedo 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 complementar tu 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 información con lo siguiente porque en televisión por ejemplo cuando colocan a un productor en cadenas televisivas lo sé porque sé porque tengo autoridad para tengo 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 con qué respaldar esto lo que hacen seguramente es que cogen exactamente y colocan a un productor ejemplo a un booking a un anchor a un periodista en las cadenas televisivas que está trabajando para ellos exactamente es que te dicen mira tú vas a llegar a Estados Unidos yo te voy a poner el contacto yo te voy a poner la televisión que es porque eso te dice ve acá llegaste del gran me terminaste no voy a mencionar cadenas pero sabes que cadenas puede ser y te sientas ahí y cómo llegaste a saber quién te puso ahí pero esa persona en su comportamiento cotidiano va a ser anticastrista suele ser muy anticastrista no sé qué exceptuando los momentos importantes y eso lo que hace es colar colar información que en ese momento va a tener la postura de la dictadura la postura que conviene la dictadura exactamente eso es una técnica muy vieja eso yo lo vi con estos ojos que tengo aquí durante la normalización por ejemplo que tú decías ok o por ejemplo personas productores que ponían a grandes anchores que son símbolos del periodismo cubano y de Miami hablar de tiburones mientras estaba pasando de todo en Cuba por ejemplo vamos a hablar de tiburones te voy a traer el tipo que es y cuando vienes a ver tú sabes entonces el trato es ese es como es muy puntual te pongo te doy un espacio te doy poder o te doy un estatus o te convierto en algo o te dejo como tú dices campear por tu respeto pero tú me estás me vas a servir a mí ¿entiendes? y eso eso va a aplicar a personas que tienen debilidad de carácter como está diciendo ya mira hay que tener carácter para tú decir no no yo no soy yo no estoy para eso ese no es mi puesto ¿entiendes? y además porque ella lo entendió porque también es más vieja ella tiene más cae en la vida real porque ultra no tiene cae o sea por mucho que se hace el bambam en realidad no es así ¿verdad? además recuerda que Yamila es una víctima directa del comunismo Yamila pierde el hermano la historia de Yamila es dura su mamá siempre fue opositora ahí hay callos en esas manos su mamá siempre fue opositora Yamila repartía medicamentos en Cuba que enviaban las organizaciones de derechos humanos o sea Yamila es un opositor había desde Cuba no es una niña de teta ahora me doy cuenta que se acercan a ella y forman todo eso y es para controlarla el movimiento que había creado solita de la nada que era al saco no era ayuda a los presos políticos no era fuego con los comunistas no era fuego con los comunistas yo me acuerdo que yo yo era Yamila empecé a decir en Despierta Cuba vamos a darle un cariñito mira fulano vamos a darle un cariñito ella era más más directa ¿no? pero yo oye que puede darle un cariñito a este tipo que le dé un cariñito y ella puso eso de moda la de perseguir y publicar las direcciones de los esbirros hacer páginas web con la lista de las direcciones de los esbirros y para el saco y vamos vamos a darle cariño a este y vamos a darle cariño a los otros ¿entiendes? entonces ella empezó a levantar un movimiento de digamos de guerrilla sí es un clandestinaje no violento porque al final era no violento pero agresivo de acción directa de la escuela de la acción directa de la frontalidad de la de la de la toma de tú tomas la acción para que ellos reaccionen agresivo agresivo era no violento pero ahí ¿sabes? usando la psicología la intimidación térmica la agua periódica me encanta super performático desde el momento en que apareció ella dijo yo soy ya mira la hija de Maceo es bello todo es bello es poético y a la vez agresivo y a la vez muy cubano y a la vez muy efectivo porque yo la gente conectaba con ella claro conectaba muy fácil la gente con ella entonces ¿qué pasó ahí? llega el señor milanés y decide de la nada hacer un consejo para la guerra para robarse esa membresía entre comillas ¿no? ese ese activismo que estaba generando ya Mila fue para atacarte a ti mi hermana para borrarte para controlarte primero y por eso te atacó después porque como no pudo controlarte lo que quiere es silenciarte y sustituirte y tiene credibilidad me encanta este este comentario de Bavi perdón por eso digo que ya Mila si tiene pedigrí por eso tratan de usar su credibilidad para el consejo para la guerra es maquiavélico es sociopático sin dudas de ninguna clase claro que tiene una sociopatía evidente que yo siempre les digo una cosa no tiene que ser con la otra es que de hecho se complementa porque la dictadura elige personas como lo diga que tiene una personalidad perdón personalidad sociopática agresivo además también o elige a una persona que tiene el trastorno histriónico como el señor Coco Fariña busquen este tipo de cosas ustedes acá me gusta mucho las titularías son entusiastas zoete es depresiva bipolar histriónico también y histriónico porque las que se puede tú puedes combinar varios trastornos uno pesa más que el otro y en el caso de milanes y rodiles son sociopáticos por completo porque mira mira por eso la agresividad el nivel de manipulación la fealdad el uso y el susto de personas el mentir el estafar ¿sabes? son estafadores natos natos sociopáticos ahora eso no significa que están haciendo eso solamente por eso no es que hay agenda agenda y tú tienes todas las características igual que eligen a sus víctimas con faltas de carácter en el caso de ultra con debilidad estructural moral y de patrones morales éticos de principios y conceptos en el caso de Amira no las funciona porque Amira se tiene una estructura ética muy dura muy fuerte tiene ética tiene ética que es lo que le falta a ultra que no tiene ética ninguna que estábamos nosotros promoviendo el parón y él no paró de promover las recargas y tampoco es como cariñas no tiene ética y por eso es que él tiene que morir con coco porque le falta la credibilidad de 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 Amira le falla la credibilidad de Amira y tiene que virarse y dice bueno quien me queda bueno el coco que no tiene agua no tiene masa no tiene nada pero bueno por lo menos es premio saharo y yo puedo decir ay el premio saharo y levantarle de entre los muertos porque el coco estaba muerto muerto no hacía nada no hacía nada desde el 2010 o desde el 2013 no me acuerdo no hacía nada hacía 10 años que no hacía nada el coco literal Ana estás escapada totalmente sí estamos estábamos todos aquí pero es que sí dice verdad es que sí no lo había visto así es increíble como manipulan y otros se van a manipular es que señor el comunismo es es un experimento de la psique de controlar personas en el macro sentido mira que buen punto pero mi maneja pues ya para pararse claramente que sí pero que cuando tú tiras para atrás y como dicen me quería ver la big picture y ver todos los movimientos hoy escalofriamos lo que pasa es que al mismo tiempo no son tan magistrales no son tan una y otra vez las mismas cosas exacto pero porque al fin de cuentas es burdo y le está saliendo mal te está saliendo mal mira Ne te está saliendo mal te vemos si te vemos ya no tiene gracia el chiste si hay que explicar el chiste ya no tiene gracia de nada ¿vale? esa es la realidad pero muy más que Américo como fue eligiendo sus víctimas como fue teniendo tag como coge y utiliza el coco como trae el coco a la palestra pública que es atacando a el viaje de ese tipo completo cuando tú haces así que tú vas así trató de destruir el Free Cuba Fest trató de controlarme a mí también haciéndose mi amigo y no sé qué lo ha pasado a ser muy vieja y yo tampoco es que me deprimo a mí me quiso contratar a mí me quiso contratar como su productora ¿verdad que sí? que le trajeras a Gloria Álvarez como prueba la prueba ¿no te acuerdas? lo que pasa es que yo le puse un salario muy alto que él no podía pagarme claro y como prueba antes de eso me dijo traerme como prueba traerme a los libertarios a Gloria Álvarez a los libertarios como prueba pero fíjate si es un blog porque yo le pongo un salario que es un salario normal de producción si tú me quieras para ti es tanto por supuesto no tenía un peso porque eso es lo otro no tiene un peso no tiene un peso ¿sabes? qué fuerte ahora me acordé de eso imagínate claro como productora de él imagínate tú lo que una es muy dura ¿sabes? yo también por supuesto y cuando le dije lo de bueno tanto como por una forma porque yo sabía que me iba a decir que no que me iba a decir que no intentó decirle a Didier que Didier lo contó le dijo controla a tu mujer ¿tú te imaginas eso? y Didier le dijo ah no le van a controlar a Didier yo no la controlo ni yo ni yo la controlo voy a controlar ¿qué te pasa muchachos? fresco atrevido pero mira todos los mecanismos que son que cuando tú miras son tantas cosas señores por eso yo de verdad esto Luis Ángel mi amor dice ¿por qué le llamáis Coco al señor Fariñas? porque él mismo se llama Coco Fariñas porque él tiene tampoco respeto lo chino y no te puso eso o sea que tú vayas y trabajo no parece a 12 hombres él mismo se puso Coco o sea y además que su cabeza parece un poco un aguacito un aguacito un aguacito un aguacito o sea un en fin yo quiero escuchar más más tres ahí volvió deja que se recupere que esto es por parte ya no se bloqueó su lema Ruiz mi vida ahora vamos para allá para ver a a nuestra queridísima Yamila pero su lema Ruiz recuerda que te ayuda a comprar tu casa en cualquier estado de Estados Unidos en Florida y cualquier otro estado también tienen inversiones maravillosas que puedes hacer en México en Portugal en otros países llámalos porque además son increíblemente buen precio tienen muy fácil de invertir llámalos al 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés primera propiedad segunda inversiones tienen de todo mi vida son los mejores y otro anuncio más que antes de ver a nuestra Yamila y seguir escuchando porque la verdad que es como esto tú hablas de un hilito y sale el carrete se desarma completo es tremendo mira yo quiero también decirte que aquí en Juntas y Revueltas nosotros tenemos un servicio publicitario si tienes algún negocio que quieras publicitar o algún servicio que quieras publicitar valga la redundancia o cualquier cosita que tú quieras anunciar pues puedes hacerlo con nosotras te invitamos absolutamente y con total garantía a que vayas a market.tv es la Juntas y Revueltas y pruebes con un banner con dos para que veas cómo te vas a quedar con nosotras porque vendemos hielo en un esquema durofrío en un esquemal muchachos así que nada si te interesa ir un pasito más allá y que te mimemos como lo hacemos con Zulema Ruiz con los angiólogos y con todos nuestros patrocinadores pues puedes escribir en nuestro whatsapp en nuestras redes sociales o a Juntas y Revueltas y tenemos muy buenos paquetes publicitarios así que yo de verdad te digo y te invito a que inviertas en tu publicidad y la buena noticia es que estos negocios estos nuevos sistemas de micropublicidad a través de los youtubers ha facilitado de que con mucho menos de lo que te podrías publicitar en un canal de televisión llegues más lejos y te lo dice alguien que trabaja en televisión que en un mismísimo canal así que te cobran carísimo por mucho menos seguidores así que aquí una demostración de gran alcance sabes que aquí vas a tener a unos servidores que van a trabajar por publicitar tu negocio y que llegues más lejos y triunfa así que invitadísimos todos a que sean parte de la familia y se promocionen con nosotros escríbanos antes que se acabe bueno en este mes vamos a hacer unos paquetes promocionales que van a durar solamente este mes escríbenos que tenemos muy buenos precios y vas a ver cómo va a dar resultado con nosotras así que revuélvete acá sabes que ya están repotando peo tú sabes ese recupera dale un chance a internet que malo es eso pues saludos me necesitan a mí ninguno de los dos me necesitan a mí para absolutamente nada ni ultra ni milanesa yo fui libre en Cuba yo no fui libre en el exilio yo no me enteré en el exilio que había una dictadura yo fui libre en Cuba sin el apoyo de ninguno de nadie de nadie yo fui libre en Cuba dice Michelle Rodríguez en cualquier momento carnotes milaneses se unen porque tienen la misma agenda deja ver incluso hubieron hasta ataques por la alcaldía de Otaola porque dije que sería muy buena tarde Miami necesita un cambio porque está eliminado hasta que oye otra ola me comí el cerebro porque es que están adaptados que alguien te diga qué tienes que decir qué tienes que hacer cómo tienes que hacerlo qué tienes que apoyar qué no tienes que apoyar qué tienes que no sé qué que cuando llega algo diferente cuando hay algo diferente cuando hay algo que no sigue masa cuando hay algo que dice no pero aquello le dice sí es un problema ya lo vuelvo como un problema personal se me está cuestionando incluso la huelga de Coco Farinha Camila no has dicho nada de la huelga de Coco Farinha ni lo diré tampoco ni lo diré tampoco porque yo he tenido mi proceso que lo he tenido yo sola mi proceso mi proceso de madurar mi proceso de entender mi proceso de aún si me equivoco poder reconocer me equivoqué esto no salió como yo pensaba pero de qué manera lo puedo hacer mejor hasta ahora sin pedirle permiso a nadie estoy de acuerdo en todo en todo lo que ha dicho yo también dice apoyó Tahola y se le criticó seguramente Ultra y Milanés la huelga de Farinha no la apoya porque no se puede apoyar esa huelga porque es una payasada con gusto entonces dijo que no ha conseguido la guerra porque eso no es lo que lleva tampoco ella no necesita tener un caco un consejo de la guerra y entonces además quiero decirte una cosa no ahora veo también que esté Ultra en ese consejo de la guerra Rakin estaba diciendo ahí que si el FBI hace algo pasa algo al primero que va a caer va a ser él porque él está en la lista del consejo para la guerra y quiero que te diga más Milanés lo que estaba haciendo echando para adelante a todo el mundo porque entonces era comprobar y darle como la prueba perfecta a la dictadura de que lo que estaba diciendo a Mila era cierto claro miraba como forma ya no es la ya no es la iglesia de los hijos de Maceo como era el cuerpo de guardia la iglesia de los hijos de Maceo son buenos el consejo para la guerra señora es ese hombre lo que quería era hundirla y usted luz para todos sus muertos sus santos sus changosos todo así mismo que le dijo que no así mismo tú hacia allá hacia de luz destruirla era lo que quería el tipo destruirla yo no no le pido permiso a nadie porque yo no pertenezco a ningún partido movimiento ni nada de nadie sean y dejen ser sean y dejen ser complicándonos la vida y complicándole la existencia a los demás y no la última coca cola de los vidos los que tienen la ecuación perfecta los que se la saben todas son omnipotentes omnipresentes todos se la saben todos se la saben todas todo el tiempo todo el tiempo cuando pregunta por resultado incluso no saben cuestionar una iniciativa sin llevar los puntos personal cuestionando a la persona ya van a la persona no que si eres esto que sea aquello que sean los otros no que si la hija la nieta no sé qué bueno y tú ¿me entiendes? porque eso es lo que necesitan como yo no caí en eso yo no caí en eso ah tú no sabes ahora quién soy yo no pero espérate conmigo no cuenten para eso conmigo no cuenten para eso conmigo cuenten para eso cuando salgan en el radio reloj cuando tú vengas tres emisoras en el radio reloj cuando tú saques tres emisiones ahí cuenta conmigo para eso o aquello no porque a mi la ley te dieron tú no le contestaste entonces ahora sí me vas a contestar no chico no no chico no esto lleva un tiempo un proceso una una historia una esto lleva por eso es que estamos con los como los pedigrees no quién tú eres no porque si tú no dijiste si no eres pedigrí no tienes derecho a hablar entonces la pregunta es para qué coño vamos a tumbar o queremos tumbar o pretendemos tumbar al PSC si lo que viene después viene peor esto ese es en el único en el único momento en el que no estoy de acuerdo ahí ella está diciendo porque se está refiriendo a otra porque ella dice por qué vas a preguntar los resultados de algo y si no es lo que y a partir de ahí empieza toda la toda esta cosa ¿no? y mira te voy a decir algo estamos peleando para que haya ultras y milaneses y llamilas y anas y liuces y otaholas pululando por los cuatro costados en las cuatro esquinas por toda Cuba va a ser lindo y otras veces va a ser muy feo claro 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 que sí yo siempre me cuento que en la asamblea la primera asamblea 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 nacional de Cuba cuando sentaron a la república aquello era un chistingoso porque estaban los que habían peleado lo que se llama la república de los mambistes que va a ser güey el libro de Montaner exactamente es muy bueno y trata sobre lo toca así de esa manera y estaban los que se llamó esa etapa que la república de los mambistes porque eran todos los que habían luchado con otra generación que entraba en fin era un relajo aquello un chistingoso pero ¿sabes qué? hay algo que yo veo ahí cuando dicen para que sea esto va a ser peor eso viene el producto de la decepción porque es como mucho golpe y es normal ya mira todos hemos estado ahí es cuestión de levantarse y seguir yo sé que ya no se falta ni siquiera darle este consejo que siquiera es un consejo sino solamente es un comentario respecto que es lo que nos sientes cuando tú dices oh ya estoy como hasta los cojones ¿entiendes? estoy hasta los timbales de todo esto porque esto es agotador esto es agotador señores y encima hay una vida que seguir y unos viles que pagar y todo eso entonces sucede pero no no va a ser peor para nada y de hecho este debate había que tenerlo y ni un alegro que lo haya puesto y dicho en este momento cuando o sea que se le ha dado el paso de ya por plantarle cara a ULTRA porque ya no no había más nada que no había más chance ya perdiste todas las vidas como Super Mario las oportunidades para hacerlo porque en realidad esto ha puesto muchas cosas en su lugar por lo tanto yo lo veo sobre todas las cosas mi querida ya mira positivo fíjate cuán positivo ha sido este debate aunque haya que pasar por el más rato porque es pesado es pesado pero hay que ponerse colorado hay que ponerse rojo en vez de colorado muchas veces ¿verdad? ha sido tan bueno y tan positivo que te estamos escuchando hablar y mira cuántas cosas bonitas han salido ha visto tus posiciones has aclarado todo esto yo sé que esto es súper importante y que a toda la gente que te sigue que son muchísimas pues les el que estaba como todavía un poquito confundido dándole un poquito de beneficio de la duda a Milanes pues ya se lo quitó ¿sabes? la mitad de la ven de los ojos pues ya se le decayó y el que no y el que ya se había ido y había despertado la mentira y la estafa de Manuel Milanes y su consejo de la guerra pues acaba de afirmar su creencia entonces esto ha sido muy positivo muy muy positivo a veces hay que revolver el avispero el avispero hay que revolverlo de vez en cuando hay que ir a la entropía que es el caos para poder levantar hay que a veces quemar la bandera para que sea purificada ¿sabes? es así hay que pasar todo al fuego como diría nuestro querido Pepe Pepe parece malo parece engorroso parece pesado pero es bueno pero no pero es bueno en realidad es bueno porque aclara las cosas porque eh ofrece luz sobre eh cosas oscuras y sobre todo nos deja saber nos deja saber que no estamos locos ¿entiendes? que estamos en lo correcto que estamos mirando las cosas como son y además viene a confirmar lo que a nosotros nos pasó también que nos estafó también que nos mintió también y que después nos atacó sin piedad mintiendo difamando eh por la espalda como un ratero ¿entiendes? entonces eso si no es seguridad del estado es una muy mala persona que no te sirve para luchar por la libertad tampoco entonces ¿quién? exacto un tera no quiere ser salvado tú no puedes salvar a quien no quiere ser salvado eh y Yamila no necesita ser salvada porque sabe más que no quiere ser salvada que no quiere ser salvada ¿No?